No es que me quita esta nota, no estoy sintiendo por mí Vivo en la luna por mí, siento mi cosa por mí No se me pasa esta nota, no estoy sintiendo por mí No estoy sintiendo por mí, no estoy sintiendo por mí No estoy sintiendo por mí No estoy sintiendo por mí